Ok, lectura semanal Rastafari, número 39. Esta es la ordenanza de la ley. La mireña, Yehgut es das Yehgnu, hebreo Chukotay. Las lecturas dentro de la ley de Moisés, los primeros cinco libros de Moisés, inicia con el libro de Números, capítulo 19, primer verso, y finaliza con el capítulo número 22. Con el primer verso, dentro de la lectura para los profetas, contiene jueces, capítulo 11, primer verso, y finaliza con el verso número 33. Para el Nuevo Testamento, incluye dos porciones de lectura. La primera siendo hebreos, capítulo 9, verso 11, finalizando con el verso número 28. Y la segunda lectura dentro del Nuevo Testamento, sería el Evangelio según San Juan. El Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, del verso número 10, y finaliza con el verso número 21. Este estudio semanal Rastafari número 39 le corresponde al sábado de junio, creo que es del 20 a 21. Bueno, vamos a iniciar con, repasando, bueno, leyendo rápidamente dentro del libro de Números, el capítulo número 21, y dice, y habló el pueblo contra Dios y Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Preguntan Israel. Entonces, continúa diciendo, que ni hay pan, ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan ligero. Y Jehová y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y mucho, y murió mucho del pueblo de Israel, o murió mucho pueblo de Israel. Entonces, el pueblo vino a Moisés y dijeron, pecado hemos por haber hablado contra Jehová y Jehová, y contra ti, ruega a Jehová, Jehová, que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Entonces, y Jehová y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de metal y pusola sobre la bandera, y fue cuando alguna serpiente mordió a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía. Porque la única razón que leímos eso es porque básicamente ese va a ser el tema de las varias partes que, al parecer, va a haber muchas diferentes partes dentro de esta lectura de sábado número 39. Y pues este va a ser el tema de enfoque. Pues creo que por lo menos vamos a nomás clarificar que cuando dice ver, no significa nomás ver, o sea, como, así como muchos pretenden que nomás creer de la manera objetiva en Jesús Cristo que finaliza o cumple con el requisito. Para, 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 para aquellas cosas que son, han prometidas aquel quien, quien sea digno de recibirlas. Pero, pero, el, el ver es, 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 es el, es ser, para poder ver, primero uno debe de, de enseñarse. Entonces, como conocer, como poder ver si no, si no conocemos, entonces no vemos, si no somos conocidos en, en quien vemos. No es fácil de, no es fácil de explicar, pero, o sea, si nosotros Rastafari les presentamos a Jales, el asio primero, y la gente lo ve, no, no lo ve, porque no, no, no se ha revelado en ellos. Porque no, 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 no se ha entregado a, a, a tal individuo. Entonces, no es necesariamente el ver, porque teniendo ojos el mundo no ve, teniendo oídos el mundo no escucha. Entonces, es, 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 es mucho más, no es tan fácil como, como las religiones pretenden. Entonces, no, no, no supongamos, no cometemos el error de suponer que, al mirar Jesús Cristo en la cruz, que es un, esta, este pasaje que leímos, es un tipo, es un, es un, es una sombra, un tipo, semejanza a las cosas que han de venir y que ya han sucedido, entonces, pues, no, hay que no suponer que no más, mirando. Aparte que, el que mira la mayor parte del mundo es, es esa imagen falsa, corrupta, que no le pertenece a, a la humanidad correcta de Jesús Cristo. A veces, es otra historia. Pero, no, no es, no debemos de suponer que no más el ver es, 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 es mirarlo, o sea, entenderlo. Y, y no mirarlo objetivamente, sino sub, subjetivamente. En otras palabras, nosotros ver dentro de él, hacia afuera, en el que, en el, en el haber tomado esa posición y, y haber, 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 transformado uno, no, 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 ¿cómo se dice? No, no, no conforme al mundo, al siglo, a este sistema y todo lo que está dentro del mundo, sino transformado, renovando nuestros, nuestros corazones, dentro de él. Y, entonces, al verlo, es, es estar en él, es estar en esa posición. Entonces, es mucho más de ver, ver a través de él, estar en él. No creerle a él que, que vino porque hay estatísticas, o porque hay récords, o porque, o porque hay evidencias, sino saber por qué estás en él y por qué es tu vida la que, la que está en ese, o sea, la que está representando, en este caso, la serpiente sobre, sobre la bandera. Entonces, no vamos a ir en más detalle, esperemos, pues, a ver qué, a ver qué sale, ¿verdad? Pero, pero, esperemos que, pues, con las lecturas del Nuevo Testamento, pues, se nos inspire a continuar y, y tal vez, clarificar eso con más profundidad, porque, porque no nomás, o sea, el mundo tiene, como lo, lo vamos a repetir, el mundo tiene ojos y no pueden ver, el mundo, el mundo mira su majestad imperial, pero no lo puede ver, porque es, es más allá del ver. Entonces, claro, con eso, vamos a ver, aquí vamos, creo que, nos vamos a dirigir de una vez para, la segunda, la segunda porción de lectura entra en el Nuevo Testamento, que viene siendo el Evangelio de San Juan, y es el capítulo número 3, número 3, y inicia con el verso número, con el verso número 10, entonces, a ver, y, pues, mientras lo encuentro, es cuando Nicodino se le, se le presenta, bueno, se presenta frente a Jesús Cristo, le, le pregunta ciertas cosas, entonces, Jesús le, le demuestra que no, uno no puede entrar al Reino, si no, si no nace de nuevo, entonces, a ver, dice, vamos a iniciar con el verso número, bueno, vamos a, de hecho, vamos a empezar con, no queremos leer todo, porque luego, nos desviamos, pero es necesario darle, contexto, a lo que, a lo que vamos a, a repasar, entonces, lo vamos a leer todo, y, y había, y había un hombre, de los fariseos, que se llamaba Nicodino, príncipe de los judíos, este vino a Jesús, de noche, de noche, a escuras, porque no, no es capaz de, no es capaz de hacerlo en público, pues, o sea, por, por miedo al mundo, y miedo es un espíritu que, Rastafari no recibe, no es un espíritu que recibe a aquellos que realmente, están en Jesús Cristo, nosotros sabiendo que, que nos odia el mundo, como lo ha odiado a él, y lo continúo odiando, aunque indudantemente, pretenden que no es así, pero, como dicen los profetas, mi gente desaparece, mi gente, desvanece, por, por falta de conocimiento, entonces, es decir, en ignorancia, en oscuridad, en la que, nos encontramos en estos tiempos, habiendo tanto, tanto, tanto oportunidad, para, para, investigar, y, y llegar a, a saber, por cierto, las cosas que son, han sido, y siempre serán, con toda esta tecnología, y todo, sin embargo, la oscuridad, es, es, mucho más, bueno, es, mucho más grande, en el mundo, pudiendo haber sido, pudiendo ser diferente, con las oportunidades, que existen, pero bueno, entonces, Nicodín, no capaz de hacer esto, a través del día, porque, porque luego, entonces, si uno, entra a la luz, entonces, sus, sus trabajos, se, se ven, o se demuestran, y, hay gente que les gusta la oscuridad, y, se manejan dentro de ella, pero pues, esperemos que eso cambie, para, aquellos que estén dispuestos, a, a intentar, una cosa nueva, y esta cosa nueva, es lo que, lo que es, y que ha sido, y siempre será, preparado desde la fundación del mundo, tienen que entender, que, hay, hay cambios, y, se necesitan, nomás, miren alrededor, entonces, continuando, dice, este, este vino a Jesús, de noche, y dijo, Rebi, Memcher, hoy, que has venido, de Dios, por maestro, porque nadie, puede hacer, estas señales, que tú, haces, si no fuera Dios, con él, respondió Jesús, y dijo, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere, otra vez, no puede ver, el reino de Dios, esto tiene, ya vamos a empezar, ok, es que todo esto, tiene que ver, con esa representación, de, 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 en donde, se le da, por instrucción, a Moisés, que, que, trabaje, una, una serpiente, de, de metal, de brasa, en el español, dice metal, y que la, la cuelgue, en el, en un, en un post, en una bandera, y pues, lo, la tentación, dentro del jardín, fue, fue a través de, de una serpiente, de una víbora, ahí, soplando en el oído, a, que el hombre, eh, deseando que el hombre, a, 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 nuestro propósito, principal, y, y nuestro único propósito, que es manifestar, el propósito de aquel, que nos ha creado, y no cualquier otra cosa, entonces, eh, empezó con la serpiente, ah, con este, con lo que es lo carnal, con lo que es, aquellas cosas que, nos atan al mundo, y, en un momento de debilidad, ah, ser víctimas, a esa tentación, y continuar adelante, en hacer aquellas cosas, que eran prohibidas, a nosotros, y así, ah, quebrando nuestro pacto, con el más alto, y, y debes de, mantener su voluntad, como nuestra prioridad, y único, y único, ah, nuestra única, razón por ser, ah, él dejamos de eso, y nos, convertimos en lo que es, esta serpiente, ah, eh, bueno, lo que representa a esta serpiente, algo, lo más, lo más reptil, lo más, ah, lo más bajo, la mentalidad más baja del humano, pues, o sea, eh, completamente atado a lo que es físico, y, entonces, eh, con este sucedido, tienen que entender que todo, no importa todo lo que está dentro del mundo, es parte de, de esta caída del hombre, uno debe de, matarse a uno mismo, y, y entender que todo, que no, sin importar, qué ideas tengas, a qué grupos pertenezcas, estás mal, y no es porque yo lo digo, es porque al nacer en este mundo, eh, heredamos, esa tragedia de la humanidad, en la que nos encontramos, y no hay manera de, de, explicarlo de alguna, otra manera, mucha gente se enoja, y no es porque queremos, ah, lastimar a nadie, sus sentimientos, sus emociones, lo que sea, pero es que, si uno, realmente actúa en amor, que es lo que nosotros presentamos el día de hoy, y todos los días, ah, con mucho gusto, y de propia voluntad, ah, amor requiere, ser duros, y, y, si aquellos, a quienes ustedes, ah, eh, siguen, eh, realmente, los amara, como, les dicen, ser, eh, les dijeran la verdad, pero, no es así, entonces, el amor requiere, de ser duros, y la verdad es de que estás mal, estamos mal, pero todos, o sea, nosotros, incluir, incluso Rastafari, tuvimos que llegar a ese punto, donde tuvimos que aceptar, y confesar, sabes que, todo, todo está mal, no, no, nadie está bien en este mundo, si perteneces al mundo, estás mal, entonces, esta fue la tragedia que sucedió, y entonces, es necesario, nacer otra vez, nacemos en, en, en carne y hueso, pero es necesario nacer, de nuevo, en espíritu, muchos, no pueden entender eso, pero, no es tan difícil, nomás, déjense de todo lo que es el mundo, dejen de seguir a todo lo que, a todos, dejen de seguir, qué importa, es, es un establecido hecho, de que, todo el mundo puede estar, de una opinión, y una persona puede estar correcta, entonces, entiendan eso, y, 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 ideas del hombre o de influencias y motivaciones inmundas o mundiales, como se diga. Todo esto es relacionado a lo que le pertenece a esta lectura, entonces vamos a continuar. Vamos a intentar no platicar tanto. Respondió Jesús y dijo, le de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dicele Nicodemus, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiera sopla y oye su sonido, mas ni sabes de donde viene, ni a donde vaya. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Entonces, si están mirando esta presentación, si no me estuvieran escuchando a mí, no tuvieran pecado, pero porque me están escuchando a mí, entonces ya no hay justificación en su ignorancia. Tienen que entender que el viento sopla de donde quiera, sin uno saber. Mis palabras son espíritu, es ese viento, y estoy soplando lo que es. Entonces, no es que yo me quiera exaltando, mas que es que así funcionan las cosas. Si ese viento no hubiera dirigido, o sea, o si ustedes no se hubieran aproximado a este viento, a esta palabra que es vida y que es verdad, no tuvieran culpa. Pero como se presentan ante estos estudios de Rastafari, ahora tienen una elección que toma, vida o muerte. Entonces, vamos a leerlo otra vez, porque hay algo importante que sabemos que debemos de expresar. El viento de donde quiera sopla y oye su sonido. El sonido es la vibración que sale de mi boca, son las palabras que hablo, que son verdad. Entonces, el viento es ese espíritu que carga o lleva esta vibración hacia ustedes, en este caso, a través de un formato tecnológico, o como le quieran llamar. Pero no deja de ser lo mismo. Entonces, son estas palabras, las mismas palabras que habló Jesús ante ellos. En esa situación, ese era el viento y el sonido que contenía al manifestar esas palabras o al declarar lo que es correcto y lo que es el verdadero poder de Dios. Entonces, continuando dice, más ni sabes de dónde viene, ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Entonces, no sabes. Hay muchos espíritus, pero con la diferencia de que nosotros, Rastafari, no nos importa que creas. Y no queremos que nos creas, que nos crees a nosotros. O sea, ten suficiente fe en decir, bueno, lo vamos a ir a intentar. Entonces, uno continúa adelante y hace sus propios estudios y se pone a investigar esto que se ha declarado. Y si con diligencia continúan, es garantizado, porque no hay ninguna otra verdad más que como la gente no quiere entrar a la luz. Entonces, pretenden no haber escuchado lo que acaban de escuchar, como en este caso están escuchando lo que uno está hablando. Y ahí, pues, uno ya no es culpable. Uno hizo lo que era requerido de él. Y entonces, creo, la razón que estamos hablando, la manera que estamos hablando y presentando esto, un poco diferente a lo que normalmente lo hacemos sin saber, y esto en sí es una declaración de que yo no estoy trabajando a través de mi propia voluntad. Esto, yo estoy aprendiendo exactamente, digo, a la misma vez que ustedes ahorita que están mirando el video, la razón, acaba de entender, damos gracias a Rastafari, que la razón que estoy presentando esto en la manera que lo estoy haciendo es porque es necesario entender que tenemos que ser en Jesús Cristo uno. Entonces, estas palabras son mías, igual que de él. No confundan las cosas, no sean serpientes y empiecen a decir cosas. Mira, está diciendo que él es Jesús Cristo cuando jamás hemos dicho eso. Pero somos uno. Así es de que no hay tanta diferencia. Mi vida es su vida y vivimos las mismas experiencias. Y por eso es que, en el espíritu, habiendo nacido de espíritu, estas palabras me pertenecen a mí, igual que a él, porque así es como son las cosas. Entonces, por esa razón, estamos entendiendo que le estamos dando un ángulo diferente a la manera en que estamos expresando la palabra. Debes de tomar un punto de vista objetivo. Estamos tomando dentro del cuerpo, mirando hacia afuera. En este caso, Nicodimos, aquellos que vienen hacia nosotros por noche, y nosotros estamos declarando las cosas por día en la luz. Entonces, continuando, dice, Queríamos finalizar lo que habíamos iniciado al respectivo al que traten todo espíritu. Dentro de, creo que la primera epístola de San Juan, dice, traten todo espíritu y aquel que testifique que Jesús Cristo vino en carne. ¿En qué carne? No es que queremos aferrarnos a esta idea, pero es que la verdad es verdad. Si Jesús fue creado en la humanidad en la que fue manifestado, entonces es nuestra responsabilidad aceptarlo por lo que es, y no cambiar la imagen para satisfacer una agenda de la superioridad europea, y continuar con todas las atrocidades que continúan siendo perpetuadas dentro del mundo. Entonces, aquel quien testifique que Jesús Cristo vino en la carne es de Dios, es espíritu de Dios. Entonces, la razón que nos dimos en ese detalle es porque los retamos, o sea, traten todo espíritu, no nomás reciban las palabras y las ignoren como si uno nunca las habló, porque estamos muy seguros que si escuchan a uno de estos pastores o como se digan profetas o lo que sea, que empiezan a hablar cosas bonitas, que les estimulan ciertas, ciertas como cosas que uno desea dentro de uno mismo, cosas carnales, cosas de este mundo, cuando estos falsos enseñadores y maestros que están atrás de todo el mundo empiezan a contarles historias que se escuchan muy recompensadoras o que, oh, hay mucho que recibir de ahí, o estamos seguros que, bueno, la situación del mundo demuestra que como una comunidad humana tenemos la naturaleza de inclinarnos a esos mensajes, pero cuando se trata de la verdad, uno se echa para atrás y pretende que no escucho lo que acaba de escuchar cuando es claro que Rastafari es verdad y no puede ser otra cosa. Entonces, traten todo espíritu, es lo que estamos tratando de decir, así como, y, bueno, vamos a mencionar algo y no es por, lo vamos a decir en la manera más, nunca tratamos de ofender a nadie más que lo que es verdad es verdad y, pues, si no quieren que uno tenga la oportunidad de usar ciertas realidades como ejemplos, no lo hagan. Entonces, cuando están esa gente en las televisiones o que tienen equipo muy avanzado y hacen sus presentaciones con miles de gente mirándolos y educados con sus certificados, o sea, profesionales y todo, cuando empiezan a hablar esas cosas que hablan las serpientes que nomás te miran, mira, o sea, como en el jardín, o sea, tentación, tentando a uno, hablando de cosas que satisfacen a la carne, a la humanidad en el estado animalístico, o sea, les prometemos esto, se va a sentir bien, se mira, se mira bien, se escucha bien, sabe bueno, o sea, como usan, vamos a tener que irnos a él. Bueno, no nos vamos a desviar, pero lean la situación dentro del jardín con la serpiente y Adán y Eva, como los induce, con cosas que ya sean, ya sean, ya sean cosas que en realidad hay tanto que explicar, tan poco tiempo y tanto que decir, muchas veces uno, ustedes no tienen la culpa, muchas veces es manipulación de parte de aquellos que están estudiados en cómo trabajar la psicología humana para aventajar y aumentar su propio beneficio inmediato, entonces, a veces uno ni se da cuenta, pero están estimulando ciertas cosas dentro de la subconsciencia del humano que uno de repente se entrega sin siquiera saber por qué a esta plática, esta gente solo desean una cosa y desafortunadamente es su propio interés inmediato, al costo, sin importar a qué costo, entonces, no siempre es la culpa del individuo, pero igual el individuo tiene la responsabilidad de investigar estas cosas y hoy en día cuando es tan fácil con el internet y cosas así, no debe haber ninguna excusa porque nuestra gente continúe en ignorancia, teniendo bastantes recursos como para ir a revisar aquellas cosas que hablan y uno entonces ya juzga correctamente si habló una serpiente o habló realmente uno en el Espíritu de Dios, entonces vamos a continuar para no delatar en el tema, entonces dice, respondió Nicodino y dijo, ¿cómo puede esto hacerse? Un breve comentario, el hombre natural no puede recibir aquellas cosas espirituales, es completamente ciego a lo que es espiritual, pretendiendo y bajo la suposición de que están ejercitando lo que es espiritual, pero no es así, entonces continuando dice, respondió Jesús y dijo, tú eres el maestro de Israel y no sabes esto, y esto lo encontramos desafortunadamente en toda religión, en toda esquina, o sea, siendo gente educada y con sus diferentes títulos y tanto año, tanta maestría estudiando lo mismo, lo que sea, no entienden estas cosas, no sabemos ni qué decir al respecto, nomás es de que es a través de fe, tienen que creer, tienen que creer y ir a investigarlo y ponerlo a prueba, y entonces si resulta que no sabes que esto no es cierto, pues entonces uno continúa adelante en su búsqueda, pero desafortunadamente la gente se hace creer ellos mismos que lo que han encontrado es cierto, pero para evitar tener que realmente hacer aquellas cosas que son requeridas para realmente obtener lo que es cierto, y es necesario morir, aquel que salva su vida, el mismo la pierde, y el que la pierde por Jesús Cristo, el mismo la salva, se tiene que dar la idea que van a sufrir, y que nadie nos va a querer, no es algo que, nadie quiso a Jesús, la gente en este mundo hoy en día pretende que lo hubieran aceptado, pero no es así, han cambiado la imagen, la han hecho corrupta, y han reemplazado a la verdadera humanidad de Jesús Cristo con un impostor europeo, que no es quien dice ser, entonces lo han rebajado a una forma de vida simple, fácil, no muy complicada, y que hace sentir a uno bien, y que les da esas satisfacciones de lo que es el cuerpo humano, pero no nada que ver con lo que es cierto, entonces si es difícil, no es algo que van a morir, olvídese, o sea, sus mismas familias lo van a rechazar, pero esto es lo que es necesario, aquel que no cargue su cruz y me siga a mí, no es digno de mí, así de fácil, si hay miles y miles, bueno, millones y millones de gente cargando la supuesta, cruz dentro de cualquier religión que tú pertenezcas, adivina qué, es parte del mundo, es parte del sistema, no es la cruz verdadera, porque si no, no estuviera toda esa gente detrás de ti, o sea, o junto a ti, así no fue, el mundo dio Jesús, y nos odia a nosotros por tener el testimonio de Él, entonces, pero, pero, pues, cada quien decide, estoy continuando, pero es necesario entender estas cosas, al menos, ya van a tener, aquellos que escuchen la palabra de Rastafari, que es el espíritu en verdad, lo que es, siempre ha sido y siempre será, al menos ya van a tener la oportunidad de realmente saber, y haber recibido otro, otro punto de vista más completo, y jamás van a poder pretender que no es aquel punto de vista que es realmente necesario seguir adelante, con la intención de obtenerlo en la intención de obtener en la intención de obtenerlo en vista, es verlo como una meta, es una vida ejemplar que uno debe de tener como meta, pues, o sea, seguir en ella, tenerla en la vista, tener eso en vista, y querer vivir uno, es la vida más cerca posible al buen ejemplo que se nos ha dado, y entonces, otra vez, nos encontramos con un tipo, con un, bueno, puede aparentarse un dilema, o una complicación, ¿por qué? porque, ¿qué ejemplo vas a seguir? el ejemplo que se presenta dentro de este mundo es, es, es el hombre viviendo como una bestia, entonces, deben voltear a la serpiente que está alineada, alzada en la bandera, y es Jalí se la hace primero, no hay otro, no hay ningún ejemplo, él es quien es, y, y, y es necesario verlo para tener esa, ese ejemplo, en los tiempos antiguos fue Jesús Cristo, dando, revelando, enseñando al Padre a través de su ejemplo, y ahora es su majestad imperial, enseñando, a través de su ejemplo, al Hijo, y entonces, uno debe decidir en, y mantener eso en vista, y, 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 tener tu ojo en el premio, y, y el premio es vivir esa vida que se requiere de, de uno que es, cristiano, si en espíritu y en verdad, es, lo que uno, dice ser, y entonces, y eso, es el cumplimiento de la vida cristiana, y eso es fe, eso es, la manifestación, de las cosas que no se ven, a través de la conducta de uno, aplicando, lo que, lo que se le ha demostrado, entonces, y, y en eso, esa es la victoria, eso es sujetar, todo, debajo de, de los pies de uno, sobrepasando, o, superando al mundo, y, caminando, en esa, en ese buen ejemplo, que se nos ha dado, a través de, Jesús Cristo, el hijo, y, y hoy, Jalí se la hace primero, el padre, entonces, vamos a continuar, dice, eres maestro en Israel, y no sabes estas cosas, de cierto, de cierto, te digo, que lo, que lo que, que lo que sabemos, hablamos, igual, es, es, uno como el otro, uno de Jesús Cristo, esto es nuestra experiencia, nosotros sabemos lo que hablamos, nosotros sabemos lo que miramos, y lo que, hemos visto, testificamos, y no reciben, no recibes, nuestro testimonio, sin embargo, el mundo que testifica cosas, que no tienen idea, de que están hablando, ese si lo reciben, pero, pues, esperan, por eso estamos aquí, para, para introducir, al mundo entero, lo que, lo que finalmente, es lo que, lo que ha estado, establecido, desde la fundación del mundo, para, nuestra gloria, afortunados somos nosotros, de haberlo recibido, no, no es, no nos hace mejor que nadie, solo, a quien se le ha, dado compasión, se le ha dado compasión, a quien, se le ha enseñado misericordia, se le ha enseñado misericordia, y, pues, a uno, no más de, de, recibirlo, y, y caminar en él, en ninguna manera, intentamos, eh, pretender, que somos, mejores, que, que alguien, o lo que sea, de hecho, todo, el más alto, trabajando, sus trabajos, que, que trabaja, en perfección, la vida que vive el Rastafari, en sí, es el balance, porque el Rastafari, es, es, es lo, se puede decir, es lo más bajo, que existe en este mundo, pero, poseyendo lo, lo más grande, que este mundo jamás, ni siquiera puede imaginarse, que existe, entonces, en este mundo, el Rastafari, es, es, lo más pobre, es lo, lo, lo más humilde, que existe, sin embargo, es este, es este, es, esta gente, quien contiene, todo el poder, de la palabra, que tiene, que tiene en sus manos, lo que es, toda la gloria, del reino, entonces, es un balance, o sea, a través de, de, el trabajo, el más alto, está incorporado, o, ya está dentro, de, de la misma creación, entonces, es, es fácil, para nosotros, no, no, no perder la cabeza, y, 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 pretender que somos una gran cosa, cuando, solo estamos aquí, para amar uno al otro, en verdad, en espíritu, y en verdad, y lo hacemos, en, en la manera, en que, sacrificamos, nuestro ser, para entregarle, lo que es, necesario, recibir al mundo, si es que el mundo, es capaz de recibirlo, pero, precisamente, estamos, para, ciertos individuos perdidos, que estamos buscando, y, el resto del mundo, la verdad, que, que sea lo que, lo que es de ser, y nada más, y que es de ser, más que la voluntad, de nuestro padre, Jalí, se lo hace primero, en Jesús Cristo, en el Espíritu Santo, a, la fuerza de todas las cosas, bueno, continuando, dice, si os he dicho, cosas terrenas, y no creéis, no creáis, o no crees, como creerás, si os, digere, la celestial, la celestial, disculpen, ok, si les he dicho, cosas de aquí, de la tierra, el planeta, tierra del mundo, no nos creen, o sea, como, como piensan creer, las cosas, que son, celestiales, nosotros hablamos, cosas del mundo, pero no, no entienden, o sea, les, les recordamos, vez tras vez, hay video, tan sencillo como eso, o sea, métanse al internet, Rastafari, Jalí, Selassie, estas cosas son del mundo, pero no pueden verlo, como, como quieren, poder recibir aquellas cosas, que son, todavía más, más altas, que si, que crean, bueno, primero, vamos a empezar, con lo, lo más, lo más, lo más bajo, tenemos que nacer de nuevo, bueno, continuando, dice, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre, que está en el cielo, y como Moisés, levantó la serpiente, en el desierto, así, es necesario, que el hijo del hombre, sea levantado, para que todo aquel, que en el creyere, no se pierda, sino, que tenga, vida eterna, para todo aquel, que en el creyera, en el creyera, no que crees, que existió, Jesús Cristo, si, yo creo, que existió, en Jesús Cristo, lo que sea, o si, yo creo, en Jesús Cristo, no, en el, dentro de el, creer, subjetivamente, tomar, esa vida, por ejemplo, y vivirla, y en el creer, esperemos que los próximos versos, nos den la oportunidad, de aclarar eso, un poco más, entonces, este verso es importante, porque es, capítulo 3, verso 16, y yo no sé, en Latinoamérica, o en los países de habla española, pero, aquí en los Estados Unidos, y cualquiera que habla el inglés, por cualquier razón, son fanáticos, a este verso, o sea, es muy famoso, y dice, porque, de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo, un, 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 unigénito, para que todo aquel, que en él crea, no se pierda, más tenga vida eterna, y el mundo, goza y celebra, sobre este verso, pero sin entenderlo, realmente lo que es, no está hablando del mundo, no, un, tenemos que establecer el hecho, de que, Jesús Cristo no habló en español, Jesús Cristo no habló en inglés, entonces, no, está hablando del mundo, no vino a salvar el mundo, la, la, la clave está en, bueno, la clave está en que, deben de hacer sus estudios, y ir a, ir, y investigar lo que es el, al menos en el, en el caso del Nuevo Testamento, y irse a, referirse hacia, hacia el, hacia el greco, pero nosotros, Rastafari, afortunados, teniendo, esa lengua, real, de Amareiño, entonces, el etiopí, nosotros tenemos ese, ese lujo que no, del que no goza, del que no goza, el resto del mundo, pero nosotros, cuando tenemos el libro, los siete sellos, el, el, entonces, nosotros podemos revisar eso, pero, pero, no es decir, que no existe el greco, que también, Am, mantiene, mantiene, a lo, o sea, eh, está, no sé, no tenemos la palabra para, decir Am, como, que está bien, pues, que está correcto, pero, pero es necesario, si quiera ir, y investigar, Am, el greco, para entender, que realmente se dijo, entonces, no es, el mundo, no está hablando del mundo, no vino a salvar el mundo, la, la, la clave es, porque, de tal manera, Amó, de tal manera, de tal manera, está especificándose, qué es lo que indica, al, al decir el mundo, es, de tal manera, o sea, estos, de tal manera, Amó, los que aman, de esta tal manera, estos, vine, y, en el, en el greco, la palabra es, 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 creo que es, es la palabra que, que todos ignoran, uos, uos, algo así, a ver, permítame un segundo, es, en el, en el greco, no hay h, pero, sin embargo, el uso de la o, y la u, crea el, el sonido de un h, eso es, autos, 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 casi como auto, auto, como un, un, como automático, como un, como uno, como un ser, aquellos que son de, este ser en particular, aquellos que, son de tal manera, amaron, de ellos que aman, de esta tal manera, de ellos habla, no habla del mundo, y no es para, porque somos crueles, y queremos, eh, negarles a la gente, lo que, no, es que es la verdad, nosotros no escribimos, esas cosas, esto nomás es, lo que es, entonces, no habla del mundo, si, eh, no vino a salvar el mundo, vino, porque de tal manera, amó a estos, a quienes, de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo, un ingénito, para que, para que todo aquel que, en él crea, no se pierda, más tenga vida eterna, es bien importante entender eso, porque, eh, nosotros, sabemos que, que, especialmente nuestra gente, tiene esta idea, de que Dios ama a todos, y, 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 todo está bien, y, y es un Dios de amor, y, todos van a, o sea, no es cierto, no, eso no, no, no es nada, cerca, a lo que es verdad, si, uno, hace su voluntad, bueno, si uno mata su propia voluntad, y se entrega a él, eh, eso aplica, es amoroso, y es, y, y, y no mira aquellas cosas, que, 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 que seguimos cometiendo, que son incorrectas, pero, hay un sacrificio, que, 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 realizar, y es, el sacrificio, en vida, ser ese ejemplo, ser esa vida, o sea, eh, ser, de tal manera, amor, amar, de tal manera, que se nos ha demostrado amar, entonces, continuando, eh, dice, porque, no envió Dios, a su hijo, al mundo, para que, condene, al mundo, más que para que, más que para que, el mundo, sea salvo por él, pero, noten esto, el que en él cree, no es condenado, más el que no cree, ya es, es condenado, porque no creyó, en el nombre, del, unigénito, hijo de Dios, entonces, si no hubieran escuchado, el mensaje, Rastafari, no tuvieran, pecado, pero, porque, porque ya han escuchado, nosotros, declarar, el verdadero, hijo de Dios, y si no lo reciben, entonces, no creyeron, es, así es como funciona, la cosa, entonces, continuando, eh, porque, porque miren, es necesario explicar, porque no creyeron, en el nombre, del, unigénito, hijo de Dios, el nombre, no nomás es un nombre, en, en, en el, aquí en el oeste, o en el, no sé como le dicen, aquí en, en, todo lo que es en el oeste, tienen esta falsa idea, de que el nombre, nomás es como, la manera en que le hablan a alguien, el nombre no es eso, el nombre es, es, algo en sí mismo, el nombre es una, es un requisito, y uno debe de vivir al nombre, es un pacto, es un, es un mismo, es, hagan de cuenta que el nombre, representa una expresa imagen, y uno debe de, de vivir, esa expresa imagen, y, y manifestarla, en el, en el ser, en el actual, en la realidad, entonces uno, en, en hacerlo, uno, ha cumplido el nombre, el pacto, entonces, el nombre no nomás es, Jesús Cristo, no estamos diciendo, que lo tienen que decir, en el hebreo, Yeshua, en el, en el litio, y Jesús, en el greco, Aisus, no, o sea, en, o sea, deben de, creer en el, en la, en el perfecto cumplimiento, de aquel, quien vive ese nombre, quien, quien realmente le da sentido, lo llena de contexto, y contenido, y quien, y quien valora el nombre, y así lo manifiesta, en su ser, entonces, es muy diferente, es, es muy diferente, no más pensar, que no más, porque uno dice, oh, Jesús Cristo, y, y continúa uno, cometiendo las atrocidades, que, que el mundo continúa cometiendo, es inútil pensar, que, que ya creíste, en el nombre, el nombre, es un pacto, y, en sí, se debe de, de cumplir, valorar, y, respetar, y, uno, vivirlo, llenarlo, debemos de creer en él, o sea, en su posición, debemos de creer, siendo él, estando en él, haciendo las cosas como él, viviendo lo que es requerido de él, entonces, continuando, vamos a, a, tratar de acabar ya para, llevamos bastante tiempo, bastante tiempo, y esta, y esta es la condición, la condenación, porque la luz vino al mundo, y ahorita la luz somos nosotros, y, los hombres amaron más las tinieblas, que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace, lo malo, aborrece a la luz, y no viene a la luz, porque sus obras, no sean, redarguidas, algo así, más el que obra verdad, viene a la luz, para que sus obras, sean manifestadas, que son hechas en Dios, vamos, gracias por, por, aguantar, tanto tiempo, pero vamos a pausar, y vamos a continuar, con, con otra parte, de la porción, semanal, Rastafari, número 39, este es el, esta es la ordenanza, de la ley, entonces, damos gracias a todos, Shalom, Rastafari, y, y,